¡Eh! Me sigo que no, la guareña me engañó Me sigo que no, la guareña me engañó Con un pesito de riales se me fue y nunca volvió Con un pesito de riales se me fue y nunca volvió Sentía donde voy con la serie de mi canción Sentía donde voy con la serie de mi canción Llevándome a la guareña aquí de todo el corazón Llevándome a la limeña aquí de todo el corazón Culebra que se es ahí, que no me dejan pasar Culebra que se es ahí, que no me dejan pasar Tú sabes que eres la reina de la víbora coral Tú sabes que eres la reina de la víbora coral Que te piso el rabo culebra y no me hace nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada Que te piso el rabo culebra y no me hace nada culebra Que te piso el rabo culebra a la madrugada ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Van los cielos, nubes verdes Van la panza en su calera En tu mambo el mar abierto Y en la unión la sombrera En tu mambo el mar abierto Y en la unión la sombrera Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar El ritmo minorteño Vamos todos a bailar El ritmo minorteño Y si alguna monastero Con plasito yo diseño Y si alguna monastero Con plasito yo diseño Y ahora Toda la gente en feliz Los hombres y las mujeres Arribes, abrazos y la palma Y en fuertes ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A un oso! ¡Otra vez! ¡Que se escuchen nuevamente las palmas! Si dentro del alma La imagen tuya Se me ha metido Si dentro del alma La imagen tuya Se me ha metido ¡Ah, ah! Llorífica mía No seas tan desaborosa Mirar Que toma tu beso Cargay Que me da la gana Parece que llora Parece que canta Mira choriguita Que no es bonito Y vuelve otra vez Con la palma arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Así concha la gente del norte Con la palma adidas ¡Claro! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey No me voy cuando te lleve mi canción Llevándome a la limeña aquí de todo el corazón Llevándome a la limeña aquí de todo el corazón Lleva que estás ahí, que no me dejas pasar Lleva que estás ahí, que no me dejas pasar Tú sabes que eres la reina de la víncula plural Tú sabes que eres la reina de la víncula plural Yo te piso el rabo culebra, que no me hacen nada culebra Yo te piso el rabo culebra a la madrugada Yo te piso el rabo culebra, que no me hacen nada culebra Yo te piso el rabo culebra a la madrugada Dales y a las nubes verdes, va la paz con su calera En tu mambo el mar abierto Y en la unión la sombradera En tu mambo el mar abierto Y en la unión la sombradera Como todos los bailarán, en el ritmo de indorpeño Como todos los bailarán, en el ritmo de indorpeño Y si algún red morastero Con placer yo le enseño Y si algún red morastero Con placer yo le enseño Y con la palma hacia arriba, arriba la palma La palma hacia arriba, arriba la palma Con la palma hacia arriba, arriba la palma Está haciendo ambiente Eh, 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 eh Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, chorífica mía No seas tan desamorosa Mirai, que te amas un beso Carai, que me da la gana Vamos, Hermaí ¡Feliz cumpleaños! ¡La gente de la maesana! Parece que llora Parece que canta Mira, choriguita, que le eucalisco Y pero otra vez, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Música Gracias.